hola muy buenas tardes espero que se encuentren bien mi racita pues bueno estamos aquí aventándonos una capelita la acabo de escribir se llama méxico querido entonces pues bueno he escuchado tantos vídeos he visto tantos vídeos donde hablan mal de mi méxico el cual desafortunadamente o afortunadamente le atendió a la mano a muchas a muchas personas muchos quisieran vivir en este país hermoso donde tenemos muchas cosas bonitas desde sus playas sus comidas que bien que mal mi raza a pesar de la situación económica emocional y espiritual que pudiéramos estar pasando siempre tenemos la mano para brindársela a nuestro semejante y que desafortunadamente te das cuenta que aún así hay personas que nunca están conformes con lo que uno les puede brindar no no lo digo de mala onda ni por discriminación pero pero desafortunadamente te das cuenta que hay banda que se va hablando mal de nuestro país y que al final de cuentas es cómo es posible pueden hablar mal de nuestro país que somos delincuentes que somos contrabandistas de todo mi raza pero la neta con todo respeto yo creo que en todos lados se cuecen navas como dice no en todos lados se cuecen navas no nada más aquí hay delincuentes todos lados y no es por meterme en temas de de corrupción y nada de eso pero en todos lados hay y cada quien vive como quiere vivir y la arma como la quiere armar mi raza así que desafortunadamente bueno que les puedo decir cada quien trata de sobrevivir a su manera así que no podemos juzgar a nadie y lo que puedo decirle a toda la banda que habla mal de méxico pues que a final de cuentas a lo mejor no lo ha conocido a lo mejor lo conoció en un mal plan pero mínimo mínimo llegó a comer de su maíz así que pues bueno lo digo de corazón porque me molesta me molesta que que hable mal de méxico cuando honestamente ni los que vivimos aquí vivimos en la opulencia como para que lleguen otros y tengan lo que no tenemos los que vivimos aquí si entonces creo que es algo ingrato no pero espero que que les guste no es la mejor capela pero pues bueno es como un tipo de hip hop mi raza sale soy amigo del amigo hermano del hermano los que no me conocen yo soy mexicano he escuchado mucho hablar de mi país pero los que llegan comen su maíz no es cantaleta sea agradecido a donde sea que vayas toma su apellido pues es como una madre y te toma como hijo sin discriminación te toma en adopción México querido habla mal de ti un mal agradecido México querido habla mal de ti un mal agradecido México querido México querido habla mal de ti un mal agradecido México querido México querido México querido habla mal de ti un mal agradecido México querido habla mal de ti un mal agradecido Ya pa que les digo ya pa que les cuento sería malgastar mi saliva lo pendejo México querido México querido México querido habla mal de ti un mal agradecido México querido habla mal de ti un mal agradecido Bueno mi receta es una pequeña capelita la acabo de escribir entonces pues espero que les guste y la verdad este se llama México lindo sale porque como México no hay dos les guste o no les guste bendiciones a todos y gracias por ese apoyo hasta luego México E-board E-board